Víctor Pagón Ni tan pocos secretos Su universo es grande Más que en el mundo entero Ella ríe sin saber por qué Ella habla sin saber por qué Ella mira a su alrededor Y no ve más que dolor Niña, ¿qué será de ti? Son sueños que cumplir con tu vida No querrás seguir Niña, ¿qué será de ti? Son sueños que cumplir con tu vida No querrás seguir Cien noches de lágrimas Y de fría oscuridad El calor más cercano Era el de la soledad Tiene tanto miedo A que puedan entrar En su frágil burbuja De irrealidad Ella ríe sin saber por qué Ella habla sin saber por qué Ella mira a su alrededor Y no ve más que dolor Niña, ¿qué será de ti? Sin sueños que cumplir Con tu vida No querrás seguir Niña, ¿qué va a ser de ti? Sin sueños que cumplir Con tu vida Con tu vida No querrás seguir No, no, no Niña, ¿qué será de ti? Sin sueños que cumplir Con tu vida No querrás seguir No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Niña, ¿qué será de ti? No, no, no No, no